Se han incrementado notoriamente los casos de sífilis, un poquito más en los hombres que en las mujeres, pero se ha incrementado mucho. Hay dos tipos de sífilis, una que es adquirida y otra que es congénita. La congénita es la que se transmite de la mamá embarazada a su bebé y la que es adquirida es la que se transmite a través de la vía sexual, cualquier vía sexual, y a través de las transfusiones sanguíneas. Entonces, bueno, hay diferentes fases de la enfermedad, que es sífilis primaria, secundaria y terciaria. La fase primaria es una fase donde hay básicamente una llaguita nada más, que casi siempre está en las regiones genitales, puede ser en el pene, en la vagina, en la región anal, o puede ser en la boca, si la forma de transmisión sexual es por sexo oral, que es una lesión que casi no duele, entonces al no doler muchas veces pasa inadvertida y si eso pasa, pasa una sífilis secundaria que tiene muchas manifestaciones, no hay una sola. Por eso a veces es muy difícil de detectar. O sea, la forma de prevenir esto es usando preservativo. No hay otra forma de prevención a través de la vía sexual, digamos, y no se usa demasiado preservativo, aunque debería usarse, porque siempre a uno le parece que se va a contagiar el de al lado, pero a uno no le va a pasar nada. Y otra cosa también que es muy importante es la prevención durante el embarazo. Entonces, lo que habría que hacer es que todas las pacientes que estén embarazadas que hagan los controles correspondientes. O sea, hay un protocolo que es nacional y es provincial, que a todas las mujeres embarazadas se piden tres veces la prueba para detección de sífilis en el embarazo y si se detecta, tiene cura y tiene re buen pronóstico. ¿Cómo es el tratamiento para aquellas personas que contrajeron sífilis? Básicamente es con un antibiótico inyectable. Básicamente. Es fácil. Se puede hacer en un centro de salud, en el hospital, en cualquier lado. Y bueno, y recalcar también que en los centros de salud, en hospitales y demás, se entregan preservativos de manera gratuita para aquellos que quizás no pueden comprarlo, que sepan que hay. Sí, por supuesto. En todos los centros de salud, en el hospital, se entregan preservativos gratuitamente. Incluso están puestas las cajas de preservativos en la farmacia. Uno agarra, no necesita receta, no tiene que ir a pedir al médico, puede pedir en la farmacia directamente. Los puede agarrar sin pedir también si les da vergüenza. Pero bueno, la consigna fundamental es el uso de preservativo durante toda la relación sexual. Cualquier tipo, uso de preservativo correctamente colocado y durante toda la relación.